A ver, primita, me han invitado a una jarana de Callejón Gagá. Si aparra su suma... ¡Jalcho, sí! ¡Boma, ganchí! ¡Cinco, ganchí! ¡Hicha tú! ¡Arriba, fiesta, querida amiga! ¡Aunque no se coma nunca! A ver, ¿quién me dijo? ¡Salud por ahí! ¡Martín Martín, siente usted el gallo! ¡Saludcito, saludcito! Ahora sí que va de veras, como dijo la señora, comadre. Si Rafael se va de tiri-pila, ¿qué importa, compadre? ¡Arriba, jarana! Pasando por el parque me fui con una chiquilla gentil De plasitos lotos al caminar y luego yo, mi amor, le declaré Entonces ella dijo que no, que no, que no sabía querer Quiereme un poquito, prenda de mi vida, vendame tu amor Pasando por el parque me fui con una chiquilla gentil De plasitos lotos al caminar y luego yo, mi amor, le declaré Entonces ella dijo que no, que no, que no sabía querer Quiereme un poquito, prenda de mi vida, vendame tu amor Pero qué bonito es bailar el baño, es así, juntitos los dos, moviendo los pies, sonando los tacos, que ahí viene el cachaco, porque ahí viene el paco diciendo salud, brindemos con chicha por esa chulita que vale un perú. Pero qué bonito es bailar el baño, es así, juntitos los dos, moviendo los pies, sonando los tacos, que ahí viene el cachaco, porque ahí viene el paco diciendo salud, brindemos con chicha por esa chulita que vale un perú. ¡Eche usted, compadre! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, compadre! ¡No se me pierda, no se me pierda! ¡Miren, compadre! ¡Ahí viene Roberto y Roberta! ¡Glan pareja cagada! Cómo me gusta ella, la botella Y a mí el compadre, el café Qué me importa que se coman los pollos por tal que me deje la gallina Golpe de reina, primo Arriba, mi esponjilio Pasando por el parque me fui, como una chiquilla gentil Me pasé todos los dos a caminar, y luego yo bien vos la declaré Entonces ella dijo que no queró, que no sabía querer Quédame un poquito, prenda de mi vida, me dame tu amor Pasando por el parque me fui, como una chiquilla gentil Me pasé todos los dos a caminar, y luego yo bien vos la declaré Entonces ella dijo que no queró, que no sabía querer Quédame un poquito, prenda de mi vida, me dame tu amor Pero qué bonito es bailar el bals así Juntito los dos, moviendo los pies, sonando los tacos Que ahí viene el cachaco, porque ahí viene el paco, diciendo salud Brindemos con chicha por esa chorita que vale un Perú Pero qué bonito es bailar el bals así Juntito los dos, moviendo los pies, sonando los tacos Que ahí viene el cachaco, porque ahí viene el paco, diciendo salud Brindemos con chicha por esa chorita que vale un Perú ¡Vecha tú!